Hola, ¿qué tal? Noticias de última hora que tiene que ver con Anabel Pantoja y es que su padre, Bernardo Pantoja, falleció hoy en el hospital de la Virgen del Rocío en Sevilla a la edad de 69 años. Él es hermano, obviamente, de Isabel Pantoja. Llevaba varias semanas ingresado por problemas de salud relacionados con la diabetes. Kiko Rivera, por su parte, se ha pronunciado en las redes diciendo que descanse en paz. El tío ya ha colgado esta foto que estáis viendo de cuando él era pequeño y lo tenía en brazos. Claro, Kiko es el primero en pronunciarse. No sabemos cómo está Anabel Pantoja, suponemos que está destruida. Él estaba planificando una operación en una pierna, ¿no? Porque obviamente la diabetes tiene ese problema que repercute muchas veces en los miembros del cuerpo, ¿no? Eso fue a las 10 y 45. Amigos y amigas han muerto y su estado de salud era bastante preocupante porque los médicos, como os digo, tenían planificada esa operación de pierna que le habían adelantado ayer, pero hoy no le dio tiempo porque ha fallecido. Eso lo han comentado en el programa de Ana Rosa. Como Kiko Rivera también ha subido a sus redes, como he dicho. Pero ¿quién era Bernardo Pantoja? El padre de Ana Rosa Pantoja deja tras de sí una vida prácticamente desconocida porque para el gran público sobre todo, no para su gente que debe ser mucha la que conoce. Pero por eso su figura siempre ha generado una gran expectativa de interés de quién era, desde que la relación con sus tres hermanos, pasando por su matrimonio fallido, hasta su enlace secreto con Junco, con la que compartía su vida desde hacía más de dos décadas. Así que tras su muerte, mucha gente se preguntará quién era este señor y ahora despertará mucho más interés todavía. Ana Rosa Pantoja acogió ayer un tren a Sevilla de forma urgente, ¿no? Para estar junto a su padre. Vale, según contó Terelu Campos en el programa que a todos os gusta, Sálvame. Lo digo de manera irónica, ¿no? Al parecer el entorno de este señor, de Bernardo Pantoja, habría avisado a su hija antes del empeoramiento de su estado de salud. Y ella se personó en el hospital ayer mismo porque, claro, la llamada debe haber sido bastante grave para que ella fuera corriendo hasta allí. Pues bueno, no nos queda otra de este canal que desearle paz a sus restos con 69 años. Esta enfermedad de diabetes es muy peligrosa y muy crónica y también muy agresiva muchas veces, ¿no? Porque requiere unos cuidados muy, muy específicos, ¿no? Y solo existe tratamiento paliativo puesto que la cura de esa enfermedad es muy difícil, es muy difícil. Hay mucha gente que dice que se puede curar, pero bueno, tendría que ser un tratamiento sobre todo alimenticio, ¿no? y eliminar un montón de cosas, pero bueno, ya que no vamos a hablar de medicina. Así que gracias, dale like a este vídeo que dice mucha gente que últimamente marcan el like, pero se desmarca solo. ¿Qué estará pasando? Pero tú márcalo bien duro, si puedes darle durísimo, mejor. Un beso para ti, chao y cuídate.